No me gustan, no te gustan, no te gustan, no te gustan頭, no te gustan, no te gustan Tú lo sabes, por eso te doy'm El ato es tonna emisita, en tu alone Si pudieras darme, sin que él comprendería Yo le haría saber que está junto a él Un día no te engañes, que no pierde la vida, la sol, la oportunidad, el aceptador, aunque sea lo que siente, en tu lugar de cumplirte, o creer en mi amor. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir, como pudo cambiar, se ha cansado de ti, como pudo cambiar. Y yo llego a creer, que alguien necesita por fin mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho bien, ese hombre es tu amor, es culpa de él, ese hombre es tu amor. Y yo llego a creer, que a veces me da pena mirar, que a veces me da pena mirar, que a veces me da pena mirar. Porque ese hombre, ese hombre, soñó. Un gran aplauso para el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.